Vale, estos épicos son las 5 de la mañana. Estaba viendo... ...los rueditos, los mareos... ...y mira... ¡Chicua! ¡Oh my god! ¡Gigi! ¡Qué pico! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Qué malote! ¿Esto de cuándo es? ¡Joder! ¡Pero tú eres tonto! ...de directos en Twitch que estamos jugando con... ...el móvil está allí, está allí cargándose. Vale, me voy a echar un vistazo. No, no, no está conectado el Fortnite aquí. ¡Claro que no, hombre! Me voy a echar un vistazo. No, no, no está conectado. ¡Ojo! ¡Épico! ¿No? ¡Sí! ¡Vale! ¡Oh! ¡Súper, súper realista! ¡Buah! ¡Súper realista! ¡Épico! ¡Ojo, eh! ¡Vale! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ojo! ¡Épico! ¡Súper, súper! ¡Súper! ¡Oh! ¡Qué realismo! ¡Esto es 100% real, no fake! ¡Alto corte! ¡Para nada! ¡Me están grabando! ¡Esto! ¡Súper realista! ¡Sí, sí! ¡Todo correcto, sí! Bueno, pues no sé, será otra cosa. No sé, chicos, esto es muy raro, muy raro, muy raro. ¡Ojo! ¡Papachetado! ¡Vamos a ver qué está pasando aquí en Fortnite! ¿Por qué sale Nico como conectado? ¡Esto me está preocupando! ¡Vamos a entrar a ver! ¡Epico! ¡Modo creativo! ¡Vale, chicos! ¡Se me ha ocurrido una cuenta! Voy a entrar en el grupo donde está Nico y espiarlo. Porque voy a averiguar quién está usando la cuenta de Nico, chicos. ¡Ojo! Y claro, para nada sale ahí. Ahí debería salir. ¡He entrado en el mundo! ¡Súper realista! ¡Épico! Voy a bajar, voy a bajar y acercarme, ¿eh? ¡Epico! ¡Qué realista! ¡Qué realista! ¡Epico! ¡Eras tú, eh! ¡Y!